Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estoy súper emocionada. Mirad, tengo una cajita de Punto y Arte, su página web es Punto de Cruz y Arte, y como ya os he dicho alguna vez, quiero ir haciendo un kit de cada marca para ir contando mi opinión, para ir conociendo, hay que abrir horizontes, y bueno, yo creo que ya tengo en el canal, hice los banners de Dimension, os conté mi opinión, hice un kit impreso, os conté mi opinión, y bueno, poco a poco, pues, quiero ir haciendo de varias marcas, tengo varios empezados de marcas diferentes, tengo de Panda, tengo de Lucas, de Oven, no lo he empezado, pero le va a faltar poco, y quiero eso, pues, tener uno empezado de cada marca, para, pues, ir contándoos, pues, mi opinión personal, y que vosotras luego decidáis, ¿vale? Entonces, hoy os voy a enseñar dos nuevas marcas para mí, no son nuevas porque ya llevan muchísimos años, pero para mí sí, nunca había tenido nada de estas marcas, y quiero enseñaroslo, bueno, primero de todo, como siempre, la presentación de Punto y Arte, exquisita, su cajita, su... su pedido envuelto perfectamente, con su papel para que no se mueva para un lado y para otro, y nos encontramos aquí este pequeñín, y diréis, pero eso, muy pequeñito, vale, pues sí, es muy chiquitito, pero muy práctico, y ahora os cuento por qué y me vais a entender. Estos chiquititos valen para hacer cosas pequeñas, pero su finalidad no es esa, su finalidad son las esquinas, y por lo menos a mí, cuando me pongo en un grande, la esquina, por ejemplo, yo empiezo por la esquina superior izquierda, pues, si el bastidor es muy grande, te cuesta llegar, si el bastidor, imaginaos que es todo esto, te cuesta coser así, vamos, yo no aguanto mucho cosiendo en una esquina, es como que tienes que estirar mucho el brazo, y no, 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 no me gusta. Si empiezas por la esquina de abajo, vale, muy bien, pero, ¿qué pasa? Que si el bastidor es grande, empiezas por la de abajo, pero tú tienes que ir subiendo, al final, siempre hay un lado del bastidor, que normalmente son las esquinas, sobre todo las de arriba, las superiores, que nos cuesta más. Entonces, voy a probar cómo me apaño para hacer las esquinas, con este chiquitito, y así luego ya, ya me puedo centrar lo que es la esquinita, vale, luego ya me puedo ir más para abajo, porque ya me da más juego, y me parece una idea estupenda. Así que yo os lo probaré, del siguiente que haga voy a hacer la esquina con este, y os cuento a ver qué tal es, Nurge, vale, de la marca Nurge, y es de estos, pues, de sistema pinza, que a mí me encantan. La verdad que esta marca me tiene loca, la marca Nurge, para respecto a bastidores, y bueno, es así. La medida, os la pongo luego aquí en pantalla, por no parar el vídeo, bueno, venga, lo paro y lo mido. Mirad, mide 7 centímetros, luego lo miraré en la página, porque claro, lo he medido desde aquí, lo azul aquí, entonces a lo mejor luego en la página la medida es 6 o algo así, vale, luego os lo confirmo, vale, cuando edite el vídeo os lo pongo por aquí arriba, pero bueno, para que os hagáis una idea, vale, bueno, pues esto es lo primero, y ahora, como yo soy muy cotilla, no he sacado nada de dentro, vale, esto es un unboxing en toda regla, un unboxing, para quien no lo sepa, es desempaquetar algo, pues por primera vez en un vídeo, vale, entonces yo voy a hacerlo, simplemente he sacado lo que es el kit para ver la foto, pero no es, vamos, lo vais a ver que está bien envuelto. Mirad que bien, vamos a quitar la cajita, que bien envuelto con la pegatina de punto y arte, y bueno, ahora sí, ya me voy a dar el gusto de romperlo, que tenía unas ganas de hacer esto, y vamos a ver, el primero que sale aquí es de la marca Berbaco, y mirad que preciosidad. Bueno, la verdad es que últimamente me están gustando mucho los cuadros que van en colores sepias, grises, y luego tienen algo de color vivo, por ejemplo rojo, que es uno de mis colores favoritos, rojo pasión, me encanta, adoro las amapolas, yo vivo en un pueblo de Toledo, y mis padres son de pueblos de Castilla-La Mancha, y aquí hay esplanadas y esplanadas en primavera de amapolas, que es precioso ver el campo lleno de amapolas. Y bueno, pues, ¿quién no ha soplado...? Esto creo que es un diente de león, ¿no? Es un diente de león, es una planta que cuando ya está seca, una flor, soplas, bueno, soplas, yo de niña soplaba a todas horas, y pides un deseo, y dicen que es una planta mágica, la planta de los deseos, se llama en algunos sitios, y cuando vi este cuadro, pues recordé esa niñez, cuando yo sobre todo, me acuerdo, fíjate, me viene a la memoria, cuando nos íbamos al pueblo, y mi padre, por ejemplo, venía todos los fines de semana, pero él se iba a trabajar los domingos, se iba a los domingos, y volvía el viernes, y mis primos y todos nos quedábamos allí, con nuestras madres, nuestras abuelas y tal, y yo siempre soplaba un diente de león para que volviera mi padre, porque era, pues yo que sé, porque no le pasara nada, y tengo esos recuerdos, y cuando vi a esta niñita, dije, joder, me recuerdo a mí misma, cuando era pequeña, pues soplando el diente de león, y la verdad es que, pues eso, me enamoré de esta niña, y como de verbaco no tengo nada, digo, bueno, pues va siendo hora, ¿no? entonces, mira, bueno, es que, no sé, a mí me parece, esos ruidos, es rolo, que como siempre quiere salir en los vídeos, y está con otro tripode que tengo, que se lo he tenido que dejar, porque si no, y está él ahí investigando, en fin, cosas de cachorros que vamos a hacer, bueno, mirad, la presentación es un plástico de estos, que este sí que es reutilizable, vale, aunque a mí luego me gusta usar mis bolsas de proyecto, pero este es reutilizable, de hecho, lleva una perchita y todo, vamos a sacar, ya os digo que esto, mirad, en directo, que no, que no, yo no lo he abierto antes, vale, y aquí tenemos todo, vamos, a sacarlo así, os lo enseño para que no deslumbre desde aquí, y bueno, así de información aquí, las medidas, 33 por 34, está bien, de tamaño, y bueno, pone aquí de punto de cruz, y no pone, mirad, lo que os decía que no es nuevo, vamos, verbaco calidad, pone, desde 1949, o sea que, vale, pues, dejamos aquí a nuestra amiga, así, que la veáis, ahí, y vamos a sacar, la tela, que bien, que bien presentado, es Aida 14, por lo que puedo ver, yo creo que es Aida 14, sí, es un color crudo, es un color beige, viene sin, sin pespuntear, pero para mí eso no es ningún problema, porque, y me encanta, la dureza, no sé si será Sveigar, pero tiene toda la pinta, ahora, ahora os lo confirmo todo, bueno, es color, es un color crema, Aida 14, vamos a ver si aquí viene algo de las instrucciones, para que os pueda, uff, vienen un montón de, mirar, que de, que de papelitos, bueno, mirad, el esquema es en blanco y negro, cosa que agradezco enormemente, aunque puedo bordar, también los de color, esperar un momento, vale, viene en blanco y negro, cosa que agradezco, puedo bordar en color, pero sinceramente agradezco bastante, que venga en blanco y negro, últimamente me ha aficionado a bordar bastante, desde las aplicaciones, o Pater Keeper, o Crusty, que me encanta, más que Pater Keeper, y, los gráficos me gustan en blanco y negro, porque yo puedo marcarlos, yo los marco directamente, no hago fotocopia, porque los marco con Frision Pilot, tanto el boli, como el con el rotulador, me gusta más con el rotulador, y luego paso plancha, y se quedan nuevos, aparte que no creo yo, que repita algún gráfico, pero bueno, que de todas formas, me encanta, la presentación, que aquí viene, solo os voy a enseñar esta parte, para hacer, el punto, lo que es el punto de cruz, o sea, las cruces, y en este, viene, veis aquí, mirad, esta es la misma parte, vale, veis en un lado, las cruces, y veis en este, que es el punto lineal, me parece perfecto, me encanta, que lo hagan así, bravo, por verbaco, y sé que hay otras casas, que lo hacen, pero bueno, en este caso, estamos hablando de verbaco, me encanta, porque, es tan sencillo, luego hacer el punto lineal, así, que así, muchas veces no sabes, si me he dejado algo, si no me lo he dejado, aunque yo, suelo hacerlo a la vez, que bordo, intento hacer una zona, y luego el punto lineal, pero si lo dejamos para el final, deciros que no, no tiene excesivo punto lineal, vale, mirad, no tiene mucho, no voy a abrirlo más, pero vamos, no tiene, no tiene mucho punto lineal, viene genial, o sea, esto, me ha encantado, sabéis que, prefiero que vengan en folios, pero la verdad es que, también tengo que decir, en honor a la verdad, que cuando vienen folios, me da también mucha rabia, cuando dejan la cara, a medias de algo, entonces, bueno, les voy a perdonar, les voy a perdonar eso, viene, una aguja, viene la aguja, metidita en una funda de plástico, y viene esta etiqueta, que me parece un detalle, pues mira, para ponerlo en alguna bolsa de proyectos, en la del proyecto en sí, la de donde meta el proyecto, poner verbaco, no sé, me parece un detalle bonito, y por aquí tenemos la leyenda, que vienen dos, porque yo creo que, no sé, parece repetido, voy a mirar, vale, pues viene dos veces, porque igual, uno es el gráfico de las cruces, enteras, bueno, otro es el gráfico de la misma zona del punto lineal, tiene 20 y 23 colores, 23 colores, que ahora vamos a ver, y bueno, los símbolos a mí me gusta como vienen puestos, vale, mirad, vienen 23 colores, y esta columna, bajamos, nos dice, que es punto de cruz, con dos hebras, esta columna, la segunda, de aquí, bajamos y nos dice, que es punto de cruz, a una hebra, la tercera, es punto, bueno, punto lanzado, pero bueno, yo entiendo que eso es punto, punto lineal, a dos hebras, la tercera, la tercera, esta, es punto lineal, a una hebra, y la cuarta, es nudo francés, vale, nos pone, como se hace, en cada uno de los, de, nos da como una pequeña instrucción, de lo que es, pues cruces enteras, no lleva medias cruces, no sé, yo creo que está muy bien, he visto una cosa, que creo que es el único fallo, que yo creo, que le pongo a este kit, vale, los hilos son de MC, vale, vienen superpuestos, o sea, metidos, pero no vienen enganchados, hay que hacerle la lazada, para que no se suelten, y no viene la numeración, yo entiendo, que es porque ellos, te asegurarán al 100%, que no te va a faltar hilo, porque no te viene la numeración, o sea, vienen que son de MC, y viene, 1, 2, 3, 4, como van aquí, pero en ningún momento, tenemos si es, pues el 1, el blanco, pues no viene blanco, o el número que corresponde de MC, el rojo, pues no sabemos qué número es, entonces, pues eso, ya te viene aquí, yo me imagino, que ellos están seguros, al 100%, porque lo habrán comprobado, que estos colores, con estas hebras, tiene suficiente, es un poco endeble, el cartoncito este, yo al tener numeración, puede ser que lo cambie, por uno de los, de maderita, que me voy a comprar ahora, uno de los de, sabes, que sea más, más, robusto, porque esto me parece, un poco endeble, y yo si usara estos, los cortaría, o sea, cortaría por la mitad el cartón, para no estar con todo esto, los colores, mirar los rojos, que parece que va a haber, ah, un rojito tal, no, mirar, tiene hasta un malva por aquí, preciosos, y bueno, todos estos, en los colores sepia, de lo que es la foto en sí, de la niña, me parece una pasada, mirar, qué bonito, aparte que yo creo, que no se va a tardar mucho en hacer, porque no tiene cobertura total, todo esto, va sin cubrir, o sea, que en realidad serían, estas cositas, lo del diente de león, la niña, el árbol, y luego ya todas las amapolas, yo creo que este es un proyecto, que no, que no se tarda mucho, la tela, pues bueno, viene en Aida 14, y yo creo que la voy a hacer así, no, no creo que la cambie, o a lo mejor le pongo una rústica, de Aida 16, ya lo sé, no lo sé, o sea, no lo sé, creo que una rústica, le puede ir muy bien, también, ya lo, ya lo, ya lo veré, y en principio, este, pues eso, que me ha encantado, si tenéis alguna duda, escribidmelo en comentarios, que vamos con el siguiente, tengo que decir, que creo, que tengo disponible, todavía el cupón, del 10% de descuento, vale, es paloma 10, todo junto, os lo dejaré escrito, por aquí arriba, pero bueno, si no lo tengo disponible, también os pondré, pues ya no está disponible, vale, pero bueno, os lo pondré por aquí, y ahora vamos con el siguiente, el anterior me ha encantado, no, bueno, pues este, es locura, absoluta, mirad, la marca, es, Merezca, es una marca, de una calidad, excepcional, trabaja con tela, es Beigar, y con hilos de MC, y bueno, estos crits, son ya, palabras mayores, es una verdadera pasada, yo os recomiendo, si conocéis a alguien, tenéis que hacer algún regalo, bueno, esto es, ay, mirad que está soñando, mi perro madre, es que es como tener un bebé, bueno, como os iba diciendo, este kit, me parece algo ideal, como un regalo especial, yo me lo he autorregalado, a mí misma, pero me parece, ahora lo abrimos, me parece, pues eso, igual, bueno, el de Berbaco, exactamente lo mismo, pero es que, este tiene unos paisajes, es tan complicado, porque, a ver, yo no soy mucho de, os lo tengo que reconocer, de hacer paisajes, que no sean españoles, no me digáis por qué, pero no me llaman la atención, a mí, por ejemplo, paisajes de Francia, y sale la Torre Eiffel, pues, no me llaman la atención, me parecen bonitos, pero no me llaman, pero es que, este, para mí, es, una calle de Toledo, vale, porque pone Tratoria, Tratoria, o Tratoria, no sé cómo se pronuncia, pero es que yo, nosotros, vivimos cerquita de Toledo, a 25 kilómetros, y de vez en cuando, tanto en verano, como en invierno, pues, nos vamos a perdernos por las calles, porque Toledo es para perderse, es precioso, y hay unas calles, en concreto, que tienen así como unos arquitos, patios, y a lo mejor hay un, es que este me recuerda justo, no me acuerdo cómo se llama el restaurante, que hay justo dentro del arquito, como un patio interior, hay un restaurante, y este es verlo, y acordarme de ese restaurante, así con las mesitas fuera, me encanta, me encanta, y me recuerda muchísimo, muchísimo, a unas calles de Toledo, con el suelo así, empedrado, no sé, me encantan los, 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 gráficos que tienen, muchos diseños, que tienen, detalles, que vas descubriendo, y dices, ay, mira la ventanita, ay, el farol, el, no sé, me encanta la puerta, me, me parece precioso, 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 y bueno, vamos a abrirle, este, el plástico, creo que también, no es de estos que se pegan, veis, se quita y se pone fenomenal, vale, que no es de estos, que decimos, hola, madre mía, ya no, ya no lo vuelvo a utilizar, voy a sacarlo, bueno, viene en un cartón, cartón duro, aquí, puesta la foto, es como una, una banda así, puesta alrededor, y aquí vienen, bueno, pues alguno, vienen fotos de cuatro, mirar, este, paisaje navideño, el gatito ahí durmiendo, el tendido con las luces, muy bonito, el estar viendo el nevar desde casa, es una maravilla, sueño de invierno, este también es muy bonito, es una viña, se ven aquí las, las uvitas en primera, así, en perspectiva, el camino, y ahí, pues como si fuera la bodega, muy bonito, el cielo y todo, precioso, este también, y aquí tenemos otro ejemplo, de otros dos gatitos, muy simpáticos, ellos aquí, con sus pececitos, bueno, este está muy simpático, con los pececitos, y este está, diciendo, madre mía, como le hinqué el diente, hay verdaderas preciosidades, meternos esto, en punto de cruciarte, porque hay unos paisajes, hay uno invernal, así como, si puedo, pongo la foto, como de noche, anocheciendo, precioso, hay otro de Venecia, también, que me encanta, hay otro, como se llama este, no sé, pero si puedo, pongo las fotos, porque son, una maravilla, bueno, pues aquí el cartoncito, este, aquí, que va así, lo dejamos aquí a un lado, la Aida, ya os he dicho, que es, es Beigar, yo digo, es Beigar, no sé, porque cada una, lo decimos de una forma, esta es, esta es Aida 16, mirar, esa Aida 16, y los DMC, lo pone claramente aquí, vale, 30 por 40, es la medida, es un poquitín más grande, que el otro, pero tampoco mucho, y, bueno, es que se nota, el otro, no lo he visto por ningún lado, si era es Beigar, pero la verdad, que el tacto, me lo ha parecido, tiene aquí, la agujita, clavada, vale, viene sin pespuntear, ya os he dicho, que para mí, no es problema, yo le hago un, un zigzag, y la que no, le puede poner cinta, de carrocero, y va perfecto, porque como luego, eso se enmarca, no tiene ningún problema, y bueno, pues, es eso, 30 por 40, que llevará su margen, y todo, es, el color es súper, muy, muy parecido al anterior, lo que pasa, que este sí que es de cobertura total, este no, veis, este es cobertura total, bueno, no los, sí, yo creo, sí, yo creo que sí, porque ahí veo como manchitas y sal, yo creo que también, ahora lo vemos, y tenemos el esquema, el otro es en blanco y negro, os he dicho que me gusta, pero estos también me gustan, estos, que son, no llegan a ser en blanco y negro, pero tampoco en color, tienen colores sutiles, estos también me gustan, los que no me van mucho, son los que vienen pintado, por ejemplo, un cuadrito de verde, otro de amarillo, cuando ya coinciden varios verdes, me matan un poco, eso lo tiene bastante riolis, y es un punto negativo, pero bueno, aquí tenéis los, los símbolos, el número, el número de hilos de la carta, el número, y, las, las hebras con las que se hace, vale, tenemos aquí, a dos hebras, tenemos combinados, cruces enteras a dos hebras, combinados, y, bueno, viene la carta en todos, me parece ideal, porque yo, muchas veces, cojo una, una parte del gráfico, para continuarlo, y tengo que estar, aparte también, con la carta de colores, ya es otro estorbo, pero aquí, nos viene, además es un, no es cartulina, pero tampoco es folio, folio normal, de este blandengue, es durito, vale, que está muy bien, lo abro así un poquito, este tiene, bastante punto lineal, que bueno, no, a mí no me parece, no lo veo un problema, este sí que trae, y, exactamente, pasa como el anterior, mirad, esta es la misma hoja, es ideal, esto me parece ideal, de verdad, esta es la misma hoja, del gráfico, aquí, para el punto lineal, aquí, para las cruces, genial, tú bordas toda esta zona, y te vienes aquí, y sabes que el punto lineal, es esto de aquí, y es eso de ahí, al siguiente, pues bordas toda esta zona, y sabes que el punto lineal, es esto, me parece una idea maravillosa, os lo digo en serio, aquí colores, supongo que hay 40, aunque no vienen por orden, como en otros lados, y bueno, no os lo voy a contar, ahora cuando lo veamos, pero, supongo que son 40, vale, pues estos dos son la misma zona, y estos dos la misma zona, y viene en los dos, los símbolos, mirad también aquí, los del punto lineal, vale, aquí os viene, el símbolo, y como va, la línea azul, es el 39, a una hebra, tiene punto lineal a una, a dos, a una y a dos, vale, o sea, y nudo francés, también tiene, o sea, tiene cruces enteras, punto lineal, y nudo francés, que supongo que será para las, las florecitas, no lo sé, eso hay, que investigarlo, me parece, ideal, y, tenemos los hilos, que, hilos, Dios, que colores, que maravilla, mirad que curioso, estos dos vienen así, partiditos, bueno, pues son hilos de MC, y, bueno, pues, un brillo, precioso, y, que os voy a decir, pues eso, mirad que presentación, o sea, ideal, sí que son 40, pasa como en la anterior, no viene, el número del hilo de DMC, pero vamos, estoy segura, que ellos tienen, además, si os metéis en la página de Merezca, en Instagram, viene como lo han bordado ellos, que tienen unas fotos excepcionales, de, como, como lo han ido bordando, que calidad, que bonito, línea a línea, y ellos sabrán lo que han gastado, entonces, yo confío al 100%, en que ellos, mirad que curioso, cada, cada tira de color, viene de un, de, o sea, cada tira de hilos, viene de un color diferente, rojo, amarillo, verde y azul, está genial, está genial esto, porque así, cuando las tienes boca, bueno, boca abajo no se ve, pero las tienes así, y ya sabes, el rojo viene en tal, o hasta el 10, no sé, me parece una idea buenísima, y la gama de colores, es que, es muy, muy, tiene de todo, estos rosas, son preciosos, estos rosas de aquí, una monería, azules, viene, viene mezclado todo, el amarillo, verde, luego un teja, otros verdes, son muy bonitos, muy bonitos, ya os digo, encima, tenéis la cosa, de que si tenéis un regalo, y es, el regalo, ay, tengo un cumpleaños, pasado mañana, madre mía, y no sé qué, bueno, le encanta bordar, punto de crudose, tal, pues, os metéis en punto de cruciarte, con correos express, os tarda un día, o sea, le hacéis el pedido hoy, si es por la mañana, y mañana lo vais a tener en casa, si se lo hacéis por la tarde, lo vais a tener al día siguiente, o sea, increíble, de verdad, os lo digo, en serio, que merece la pena, tiene unos precios muy buenos, y son un encanto, podéis poneros en contacto con ellos, te atienden divinamente, te solucionan cualquier problema, y bueno, que hasta aquí hemos llegado, con estas dos maravillas, e intentaré empezarlos cuanto antes mejor, para iros dando mi opinión, los dos me encantan, este se tardará más, porque tiene cobertura total, y el otro de la niña, lo vuelvo a poner por aquí, el otro de la niña, pues, es que es una maravilla, ¿quién no ha soprado un diente de león, y ha pedido un deseo? Pues yo creo que, casi todos, y el que no se ha quedado con las ganas, bueno, pues, hasta aquí, este vídeo, espero que os haya gustado, que nos vemos en siguientes vídeos, Hakuna Matata, Vivi deja vivir, que disfrutéis, que de eso se trata en esta vida, de disfrutar, ¿vale? Besitos, hasta el siguiente vídeo, adiós.